Todos los niños en Colombia, con sus fortalezas y debilidades en el campo y en la ciudad, con sus sueños y expectativas, merecen una educación de calidad. La discapacidad es una condición humana que debe tener en cuenta el sistema educativo. Por eso el Ministerio de Educación fomenta la creación de metodologías que integren en las aulas a los niños y jóvenes, sin importar las características o condiciones físicas o mentales. El proyecto Mis Manos, Mi Voz, en una institución de USME en el sur de Bogotá es un claro ejemplo de lo que la educación inclusiva puede lograr. Vamos a conocerla. Este proyecto surgió en el año 1999 ante la necesidad de dar atención de calidad educativa formal para los escolares sordos que llegaron a nuestra institución. Bueno, en la práctica en este momento tenemos el proyecto desde preescolar a bachillerato hasta 11. En el bachillerato ellos ya han sido fortalecidos en la primaria, ya que en la primaria el principal objetivo es que ellos aprendan la lengua de señas de una manera fortalecida. Si puedan integrarse en un aula con escolares oyentes que estén en su mismo grado y con la intervención de un mediador comunicativo que es el intérprete, puedan acceder a la educación formal con los escolares oyentes en igualdad de condiciones. Generalmente lo que se hace es una adaptación teniendo en cuenta que el estudiante sordo necesita una ayuda audiovisual, pero la instrucción es prácticamente la misma, la metodología es la misma y los criterios de evaluación son los mismos. Simplemente que se les busca una estrategia para que ellos puedan visualizar lo que se está explicando. Aquí en la primaria tenemos la modalidad de aulas multígradas, son aulas exclusivas para los estudiantes sordos. Los maestros que trabajamos con ellos son los maestros que sabemos la lengua de señas y estamos acompañados por un modelo lingüístico que es la persona que nos está acompañando por ser nativa de la lengua. Lo primero que tenemos que buscar es que los estudiantes aprendan lengua de señas. La mayoría de nuestros estudiantes son hijos de padres oyentes, entonces cuando ellos llegan al colegio no se saben comunicar. Usan gestos, señas naturales con sus papás, con sus familias que las han creado para lograr una comunicación. Entonces aquí lo que hacemos es crear un ambiente donde ellos aprendan la lengua, la vayan desarrollando y en quinto de primaria empezamos a integrarlos con el quinto de los estudiantes oyentes. O sea, lo que nosotros pretendemos es darles una herramienta para que ellos se puedan comunicar con los oyentes. Los talleres con los padres tienen dos objetivos muy grandes. El primero es que los padres aprendan a comunicarse con sus hijos y el segundo es que ellos puedan apoyar el estudio de los niños. Ese respaldo es muy excelente porque nos ha ayudado a mejorar la comunicación con nuestros hijos. O sea, el apoyo es fundamental con los docentes, con toda la institución nos ha ayudado mucho, tanto en problemas como en situaciones críticas que uno vive con ellos. Le ayudan a uno mucho. Yo me acuerdo que en primaria ella era la que me ayudaba. Y ahorita que estoy en bachillerato, por medio de la lengua de señas nos podemos comunicar. Entiendo también aquí en el colegio. Y a veces es un poquito difícil, pero pues yo me esfuerzo. Comparto con mis compañeros, con mis amigos. Y me voy a seguir esforzando hasta que yo me gradúe. Yo estoy muy orgullosa de ti. ¿Cómo vas a ser mamá? Tú vas a ser una mujer en el futuro, una guerrera. Te vas a esforzar mucho. Yo quiero que tú vayas a la universidad. Digamos todos los padres que tenemos los niños así, uno quisiera uno, mejor dicho, hacer lo imposible, mejor dicho, para uno saber que ellos necesitan, que eso, porque, porque, y a mí este taller para mí ha sido muy bueno. Porque al menos con ella en la casa hemos podido, o sea, lo esencial. Pero así yo voy aprendiendo lentamente y voy aprendiendo. Yo te quiero mucho. Y quiero que en un futuro seas una gran doctora. Cuando crezcas, siempre, siempre te va a querer. A mí me gusta mucho el colegio. Estoy feliz. Mi mamá ya no se pone triste. Además, mi mamá y mi papá me quieren mucho, a mi hermana y a mí, y ya. Yo creo que hay muchas cosas bonitas. Una, una muy bonita, es ver el cambio del estudiante. Lo otro es ver cómo los papitos empiezan a creer en su hijo. Porque ellos vienen de un proceso clínico, y que pobrecito, y que mire que el niño, y que la medicación, todo ese puede. Cuando los papás ven que sus niños pueden, el cambio es total. Es lo más bonito.